¡Suscríbete al canal! ¿What? Bueno, como decía... ¡Oh, Lewis, gente de Shushu! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y siempre les traigo la siguiente parte de Dishonored Definitive Edition. Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Aquí no sé por qué me atacaron tres de repente. Le acabo de dar en continuar y de repente ya me atacan. No sé, what the fuck. No tengo vida, tengo que tener algo de vida. Ah, sí tengo vida. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Con cuál me levanto así? Ay, tengo miedo, güey. Tengo miedo. Cambiemos a la visión tenebrosa. Aunque se usaban los poderes, ok. No hay gente aquí, eso es bueno. Oh, puedo romper los vidrios. Aunque no necesito sea bueno, ¿sabes? Tengo miedo, güey. Está todo muy feo aquí. No sé cuándo estarán viendo este video. Porque se supone que lo tenía que subir el lunes. Pero no pude subirlo. ¿Se puede romper esto? Oh, sí. Y bueno, no lo subí. ¿Y qué hace? ¿Qué mierda? No lo subí ese día, aunque lo estoy grabando hoy lunes. Pero posiblemente lo verán... Si no es el martes, o sea mañana... Lo verán el jueves. Pasaje bla, bla, bla. Esto no. Un mosquito me molesta. This is no... Oh, comida. No hay nadie, ¿verdad? No, no, no tengo miedo, güey. Parece que no hay nadie. Es que no es lo mismo. O sea, lo estoy jugando con audífonos y pues... Da un aire... Un aire tenebroso. Aunque el juego no es de terror, da un aire tenebroso. Puta madre. Ya tiré el... ¿Dónde es mierda? Acá yo ven, desaparecen las cosas. Acabo de tirar una madre de aquí. Ah, ahí está. Ok, olviden lo que digo. Estoy dragado. No sé dónde mierda estoy, pero... Todo da bien harto miedo si está muy oscuro. Oh, no mames, un chingo de ratas. Diario de alimentación. ¿Quién sabe, güey? No mames, no voy a abrir aquí ni de puta madre. Aunque hay madres ahí adentro. Hay unas putas llaves aquí. Tengo llaves, tengo llaves. ¿Qué habrá ahí? Es que no tengo nada para matar ratas, güey. Me la juego. A huevo, no me llegan aquí. Putas ratas de mierda. Mueran, 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 mueran. Mueran, 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 mueran. Váyanse a la joda. Váyanse a la... Oh, maldita sea, ¿qué o se mueren? ¿Con cuál lo puedo matar más rápido? Oh, puta madre. ¡Váyanse! ¿Se fueron? Veamos si ya se fueron. ¡A huevo! Ahora veamos qué mierda. ¡Ay, agáchate! ¿Qué mierda hay aquí? No, no, no. Quiero esto. ¿Esto qué pedo? Hierbas medicinales, ok. ¡Ay, no mames! No hay nada. Nada más era para una madre como esa. ¡Ah, no mames! ¡Una mano! ¡Qué mierda, güey! Ok, no hay ni madres aquí. Así es que no tengo que tener miedo. Mientras no haya ni madres, no hay que tener miedo. A ver, ¿esto qué mierda es? Nada. Comer. Yo como todo, ¿no? Tengo toda mi vida, pero me vale... ¡Yo como! A ver, para acá no vi bien, ¿o sí? ¡Muere! Sí, sí, pueden decirme que soy mala persona, pero no, amigos. No soy mala persona. No mames. Da un putero de miedo este juego. No puede llevar más munición. Ah, es munición. A ver... Más madres. No puedo llevar más munición. A la mierda, el T. Balas. Ok, estamos encontrando objetos que es bueno, ¿no? O sea... This is wanna hurt. Mientras no haya más putas ratas, yo las mato, ¿sabes? O sea... No las voy a dejar con vida. Luego que se multipliquen y me... Me van a coger, ¿no? Me van a matar, me... No mames. Váyanse a la verga, putas ratas. No se junten. Así que si se hacen muchas, ya valió verga todo. Ok, ok. ¿Aquí qué hay? No mames. Son ratas enjauladas. ¿Qué pedo? ¿Quién las está criando? Vamos acá arriba, güey. No mames. Allá hay gente. ¡No hagan ruido! ¿Y ahora qué hago, güey? ¿Ahora qué hago? ¿Impuro? ¡Qué tontería! Dejen de hablar. ¡Oh! ¡Oh! No, no pasa ni verga. ¿Dónde vas, chava? Todo este lugar se ha ido al garete. No mames, güey. Este güey está subiendo. Huevo, huevo. No mames, güey. Estoy callado porque tengo nervios. No mames, no mames. Si dice que le lleve comida, se la llevo. Si dice que le lleve comida, se la llevo. Si dice que le lleve comida, se la llevo. Se desnuda. ¿Se desnuda? ¿Qué pedo? ¿Con cuál era? ¿Con cuál era? ¿Cuál es? He de mantener este puesto. R1. ¡Muere! Nadie se escuchó nada. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, 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 no. Huevo. Soy el puto amo, ¿sabes? ¡Oh, no mames! Yo me la llevo, güey. Ah, son balas nada más. Yo pensé que me las iban a dar como una nueva arma. Huevo más chingón. Vamos a esconder a esta perra. Porque si no... Ay, ¿dónde la puedo esconder? No hay ningún puto lugar donde esconderla. Vamos a la mierda. La ponemos donde no la vayan a ver. ¡Aquí! Muy bien, vamos a ver acá donde está el feo. Nada más no vaya a bajar el muy hijo de perra. Porque me cago en todo. Un cofre, un cofre. Mierda, solo me dan puras madres de estas. No me importa. ¿Qué era eso? Da monedas. Pistas actualizadas. ¡Adi-di-di-di-di-di! A la verga, no entiendo. ¿O qué es esto? Dardo anestésico a huevo. Vámonos ya de aquí porque si no vamos a faller ferfa. ¿Qué es el cuadro? Ahora vamos por ese perro que está ahí arriba. ¿Qué es eso? Hay que tener cuidado con este hijo de perra. Es que tengo miedo de que... Ah, ahí va, ahí va. Ven acá, hijo de perra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, oh, oh. ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Oh, oh, oh. ¿Dónde nadie lo vea? ¿Qué es esto? Sepa la verga. Vistas de la misión actualizada. Ah, no entiendo nada. Pero se me está guardando el juego, lo cual creo que es bueno. Vete de aquí, puta rata. Ah, huevo. Estas son de las... De las que cuestan bien pinche caro. Muere, puta rata. A ver, qué mierda. Qué mierda encuentro aquí. Dios, soy un ninja. Estoy pasando bien, vergas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué pedo, puta rata. A mí no te me, hijo. Cagues en todo esto. Tú también, cabrano. Yo pongo mi visión porque me da miedo, güey. O sea... Ahí está la puta llave de quién sabe qué ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y aquí qué encuentro? Aquí no hay ni verga. Perdonen si me quedo callado. Es que... No mames. Ok, hay una pintura muy mona. Ah, botella vacía. La mierda. A la mierda de todo, ¿no? Monedas. A huevo. Esperen, había cosas acá que no había visto. Y yo quiero ver todo, ¿sí? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era por acá. Por acá y acá. Ay, no mames, güey. Qué puta locura, ¿no? Cositas aquí en rojo. Como en las películas, falta que pongan fotos rojas, ¿no? Así para... Dermez miedito. Aquí no hay ni verga. Ok. Ese fue un cuarto nada más. Para YOLO. No había ni verga. No hay nadie, güey. No hay nada más. Había dos personas en este puto lugar. Un diario mamón. Un vidrio irrompible. De la mejor calidad. O huevo. Una pintura pendeja. No hay ni verga. No mames. Sigo teniendo un putero de miedo. ¿Esto qué mierda es? Oh, vida. Oh. A ver, espérate. Tengo una llave, ¿no? La llave de que era. No, a la mierda. Yo me voy, ¿saben? Ir a Clubbing Boulevard. Vámonos. A la verga. No mames. Tenía un putero de mierda luego con los audífonos. Y yo solo. Estoy solo. Como que si entra cosita. Pero bueno. Vamos bien, ¿no? Barrio de la destilería. Volvemos otra vez, ¿no? A esta madre. Creo que donde me metí es como extra. Para obtener más pistas de la misión y cosas así. Supongo que me ayudan, ¿no? Pero creo que no es lo principal. Lo principal es la mamá. La mamá. Espero que nos haya adelantado ahorita. Como pueden ver, entramos por una puerta y salimos ahorita por otra. Espero que nos haya adelantado y ya estemos más cerca de nuestro objetivo. No mames, güey. No mames, ¿a poco no hay ninguna? Están muertas, güey. Aquí, qué verga. ¿Aquí dónde es? No. Aquí es otra vez para entrar, pero no sé qué pedo. No hay nadie aquí, güey. A ver, acá abajo, qué mierda. Hola. ¿Hay alguien aquí? Amigos. Ok, ya acabamos de encontrar otro pasadizo secreto. Ay, no mames, güey. Ahí hay un hijo de perra. Y aquí hay un chingo de ratas, güey. No mames, me van a coger. ¿No puedo irme por algún lugar arriba? A ver, vamos a ver. Exacto, por aquí. ¿Por qué no me dicen esas ratas? Me van a hacer mierda ahí abajo. Ahí hay, ahí. A huevo, a huevo. Tenemos que llegar de alguna forma a pasar ese arco voltaico. Ah, ¿cómo mierda vamos a hacer esto? Debe haber una entrada o algo. Ahí. No mames, pero están todas las putas ratas, güey. Me la juego. Es que puedo valer, verga, eh. A la verga. No mames. No puedo entrar, güey. No puedo entrar. No mames. Putas ratas de mierda. Lo sabía. Son una mierda. Son una mierda. Váyanse a la verga. Me las cojo a todas. Alíjense, putas. Alíjense. No mames. Vamos a subir ahí arriba, güey. Puta puerta. No se podía abrir. Era una pinche trampa. A ver, aquí arribita otra vez. Ah. A ver, es que no mames. Por abajo, entonces. ¿Por dónde estaba ese güey? Aquí nos subimos así. Será por acá. Pero hay que tener pinche cuidado. Hay un güey ahí. No mames. Necesito que se mueva el cabrón. Y ni siquiera sé si es para allá. Lo más seguro es irme por arriba. Pero por arriba están todos los pinches soldados. A huevo, a huevo. No mames. Se va a dar la puta vuelta. No mames. Se está orinando. Se está orinando. Es pendejo. Es pendejo. Ven acá, puto. No pasa nada. A huevo. Gracias a las vejigas. Ok. A huevo. Pasé, putos. Sí, ¿no? ¿Muerto quién, güey? Ah, no mames. Ya pasé o no. No era el... Que verga. Tengo un portero de miedo y estos güeyes de aquí no se van. No me llames, chaval. No me llames, chaval. ¿Crees que puede estimarme? Que venga alguien ayer. Sí, peleé sin que ustedes, pendejos. No mames. Se están peleando. Son los que venzan fuego, ¿no? Porque como que se toman algo y luego lo escupen. Mira. Ah, los dos que culeros. Montoneros. No mames. Ah, es el hombre bola de fuego. Mete a la verga, nada más eran dos. Eran tres, pero me los jodí a todos porque soy bien verga. Bueno, al menos algo de acción, ¿no? Long kiss de... Ay, no me dejas ver, güey. Ya es un lado. Ahí. Long in the... Oh, mimi. No entiendo inglés. Pero los que sepan inglés, díganmelo en la descripción del video. Os quiero. Ok, vamos con cuidado. Hay una runa de talismán cerca. Usa el puto corazón. No mames, no mames. Tengo un putero de vida. Así es que aléjense. Aléjense. Ah, bueno. Esos güeyes se lo están comiendo las ratas. Bien por ellos. Oh, espera. Aquí tengo dos cadáveres. Las ratas van a venir. Así es que yo... Oh, 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 oh. La runa, la runa. Cabo Middose. Hemos inventado esa extraña runa. Mía, mía. Juega a tu manera. Poderes. Los poderes que obtienes de la runa se pueden usar de manera creativa para vencer al enemigo o avanzar por el escenario. Pasa de un tejado a otro con guiño. Posee ratas y peces. O ralentiza el tiempo antes de lanzarte contra un grupo de enemigos. Ah, huevo. Vámonos. Por aquí están las putas ratas. Y me van a coger. Espérate. Aquí se pulsa para obtener un poder. ¡Ojo! Yo quiero un poder, amigos. ¡Ojo! ¡Ojo! Que dice vitalidad. Mejora la regeneración de salud. Aumenta la salud. Ah, huevo. Quiero más vida, putos. Tu barra de salud es más larga. Nivel 2. Regeneras más salud más rápido. Perdonen. A huevo. ¡Qué putas, eh! ¡Qué putas! ¡Mueran! Mientras menos ratas, mejor. Doña Andrajos. ¿Por qué Doña Andrajos me marcan? Hager Square. Creo que es para acá. Es para acá. A huevo. A huevo, a huevo, a huevo. Y no hay nadie. O sea, a huevo, a huevo. Soy la verga, ¿no? Putos todos. Logré llegar a mi destino. Solo me subiré la energía y la salud. No, pues si tengo toda mi... Si tengo un montón de vidas y de salud, ¿por qué no...? Pues aquí hacérmela de a chulito tantito, ¿no? Ir a Holger Square. Pues es el siguiente lugar, ¿no? Sí. Oficina del Decano Supremo. Ese es al que vamos a matar, ese pelón que está ahí. Si no malentiendo, tenemos que matar a ese pelón. Puto pelón. Puto Hitman. Que por cierto, se retrasó. Ay, no mames, ya llegamos, güey. Tengo miedo. Pero mira ahí, hijoputas. Nos ponemos la visión mamona. ¿Quién es este güey? Dice... ¿Qué mierda habla? Vete. ¡A la mierda! ¿Y tú qué puto? ¿También quieres morir o qué? ¿Te impresionas con esa máscara? Pues sí, soy verga. Entonces te debo matar. ¿En serio? Suéltame y te invitaré a una copa en un par de días. Por el vacío. Te invitaré a un centenar. ¡Ah! ¡Ah, huevo eres chido, cabrón! Eh, pistas para leer. Oh, mamá, mamá. El lecano, bla, bla, la verga. Su fruta madre. Ok. A ver, hablemos. La circulación y parece que se me han olvidado los mitones. Así que... Te agradecería que me soltaras. O que al menos buscaras algo de leña. ¿Y cómo te suelto, güey? No llegas a apreciar la fina artesanía de los adoquines de Danwall hasta que no puedes hacer otra cosa que mirarlos durante días y días. ¿Y cómo te suelto, güey? Nada me haría más feliz que unirme a ti y a los demás. Ah, es con esto. Va, sal. Ahora no me mates y sé bueno. Oh, sabes que soy corvo. Por eso te quiero. Lo que has venido a hacer esta noche es de suma importancia. Hay que encontrar a Emily, así que mata a Campbell. Y date prisa. Ah, huevo, huevo. Cuando acabes, registra su cuerpo en busca del diario. Su famoso libro negro. Ok. Y sal de ahí. A huevo. 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 Ah, sí, sí, sabía eso. Tal vez puedas aprovechar la circunstancia. A huevo. Aquí no te serviré de nada, así que volveré por mi cuenta a Hound Pits. No, ahora me ayudas. Si veo a Samuel, el barquero, le deje que se recorta el barco de la acción tras la oficina del decano supremo. Pero hazme caso. Que todos los espíritus te vienen y a la cabeza de nuestros enemigos toque el suelo sin que sufras daño. Güey, déjame decirte algo. Espérate, güey. Güey, güey, güey. Espérate, espérate. Espérate, güey. Tengo que decir algo. Samuel es chido, eh. Güey, 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 güey. Güey, güey. Güey, güey. Güey, Samuel es chido. Dile que lo quiero, eh. Adiós, güey. Adiós. Te quiero, güey. Puedo matarte, güey. Pero no, güey. Amor y paz, güey. Amor y paz. Ay, el güey se atravesó la puerta. Es un puto fantasma. Lo hubiera matado. Ok. A huevo. Usamos guiño. Por algo existe guiño, ¿no? Porque es chido. Como yo. Soy chido, pero... ¿Has visto el ritual? Nunca puedes usar la marca del hereje. Es algo que ocurre muy de vez en cuando. Dice el nuevo objetivo. ¿Qué? 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 Ah. Objetivos de misión. Ah, mierda. Tareas optativas. Opcional. Vuelve a ver a Doña Andrajos. ¿Para qué? No mates al Capitán Kurnow. Asegúrate de que el Capitán Kurnow sobreviva su visita. La marca. Busca en el archivo información sobre la marca del hereje. Un instrumento para expulsar decanos. ¿Qué? Localiza Gamble y Kurnow. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, tenemos que pasar al otro lado, ¿no? No mames, hay un chingo, güey. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Tengo miedo, güey. Ok, aquí solo hay un hijo de puta. ¿Lo matamos? Y a huevo. A huevo. A huevo. Y llevo esto a huevo. Huevo, huevo. A huevo, 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 huevo. Ok, aquí me siento seguro. Bueno, hasta aquí voy a dejar este capítulo de Dishonored porque ya se va a alargar. Está genial el juego, la verdad. Me está encantando. Y no he muerto ni una vez a huevo. Soy el puto espía. Me llevo esto. Si más, por favor, les haya gustado este video. Si fue así, les regalo luego su like, compartir y todas las madres esas. Porque no mames, tengo un puto de miedo. ¿Qué pedo? ¿Quién chifla? Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.